La tóxica era yo, sí, lo reconozco, iba por la vida empeñada en perfumar la mierda, fiel creyente de las segundas oportunidades y no solo de pareja, sino de amistades que eran peor que serpientes. Sí, la tóxica era yo, por llamar primero, por estar siempre, por dejarme de último en la fila de prioridades, por hacer por los demás lo que jamás nadie haría por mí, por creerme cuentos que a leguas se miraban que eran mentiras miserables. Sí, la tóxica era yo, hasta que un día decidí volverme mala y empecé por ser mi prioridad. Cuando eso sucedió, me convertí en la peor mierda que existe, pero solo para las personas que notaron que ya no eran prioridad. Dejé de correr y ayudar, aprendí a decir no, le di a cada uno el mismo lugar donde estaba yo en su vida y fue a abrir los ojos para ver que nunca tuve el mismo valor que ellos tenían en la mía. Aprendí a ser prioridad y así fui perdiendo a toda la gente inservible y sin valor para mi vida. Inténtalo y verás que bien se siente sacar la mierda de tu vida. Y esto aplica malos amores, familia, vecinos y malas amistades. Intenta aplicar el yo primero y verás como te vuelves el malo o la mala del cuento de los hipócritas y mediocres. Intenta aplicar el yo primero y verás como te vuelves el malo o la mala del cuento de los hipócritas.